¿Tú cómo te sientes? ¿Emocionado, nervioso? ¿Va a ganar México? ¡Claro que va a ganar! Yo creo que va a ganar 11-0. ¿11-0? ¿Tú qué opinas? Después del partido seremos el uno para el otro, Lorena. ¡México! 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 Mira, chavos, ahí hay unos paisanos como nosotros. ¡Ahí! ¡Ay, Dios! ¡Chido está aquí! ¡Esto se va a poner bueno! ¡No! ¡México! 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 ¡Ay, aterroquita! ¡Ay, aterroquita! ¿Qué te pasa, eh? Nada, querrita, nada. ¿Algo te traes? Nada, me pasa nada. Todos los días andamos muy raro hablando como todo nerviosito. Yo soy nervioso, siempre lo he sido. Roque, Roque, necesito hablar contigo. ¿De qué, Pato? Doña Sara me dijo que conocías al dueño del local de Don Nico, ¿cierto? Sí, sí lo conozco, pero no muy bien. O sea, no vayas a creer que somos grandes amigos. Para nada. ¿Y nunca oíste que anduviera nada raro, que fuera medio trans o algo así? No. Caras vemos mañas, no sabemos, Pato. Dime una cosa, ¿es cierto que está de viaje? Porque eso le dijiste a la policía, ¿no? ¿Japón? ¿Japón? La Corea fue al Mundial a ver el partido en México. ¿Por qué nunca se lo presentaste a Don Nico? ¿A quién? Yo no sé, por favor, te lo voy a presentar. Patito, ¿cómo estás? Ay, bueno, ahora hace muchísimo que no te veía. Pues sí, pues sí. Fíjate que estuve muy ocupado, la verdad, con muchas cosas aquí y la música. Oye, ¿no es que es de súper mala onda que no hayamos una de mirar? Digo, las chavas seguramente se están pasando con besos. Acordito, ¿y a qué? Digo, no me lo digo. No tengo la menor idea. No he sabido nada, la verdad, Cintia. Oye, ¿a poco? Tampoco he sabido nada de Juan Carlos. Digo, esto es súper moderno. Seguramente te he echado súper llamadas, telefónicas, para acostarse con un teléfono, ¿no? A ver, Cintia, ¿qué es exactamente lo que quieres saber? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué te chusuras así conmigo? Digo, la verdad, solamente quería hacerte plástico. Bueno, estás perdiendo el tiempo porque no sé nada de Juan Carlos, ¿ok? No sé qué quieras saber, pero no sé nada. Y ya tú, 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 tu vocecita me está irritando. ¿Sabes qué, compadre? Tienes un genio de la fregada, ¿eh? A ver quién te aguanta, ¿eh? Bye. ¿Y ahora, Beto? ¿Qué vamos a hacer? No sé, Pili. De alguna forma nos tenemos que escapar, ¿no? ¿Y cómo? Te digo que no sé. Ay, ya, ya, ya. Qué mala onda, mi papá cerró la puerta con llave. Ay, ¿y ahora? Pues no vamos a poder salir si mi papá no nos abre. ¿Por qué no se está haciendo esto, Beto? No sé, pero me cae que sí está bien pirado, ¿eh? Hay que avisarle a mi mamá de alguna forma dónde estamos. Ya sé, ¿por qué hablabas por teléfono? Ay, le voy a... Yo creo que yo me voy a la puerta para que mi papá no venga. Yo te dije. Ay, pero ¿cómo salí la tía a la calle? Ay, no sé, Marco. Ocho, nueve, un segundo. ¿Ya? ¿Ya está? Uy, ay, no sé. Piensa en el juego de la vida. Pueden pase y no tienen miedo de nada, de nadie. Pueden pase y no tienen miedo de nada, de nadie. ¡Pueden pase y no tienen miedo de nada! ¡Pueden pase y no tienen miedo de nada! ¡Pueden removerse y no tienen miedo de nada! ¡Pueden traerles! ¿Qué quieres que haga? Pues pásale. ¿Cómo voy a pasar si no hay boletos? Pues ve a la Pequilla y compra dos. ¿Cómo voy a comprar si no son bolillos? Hombre, está agotado, está bien. No, pero igual les quedaron ahí dos. No, es que es para ver a la selección. Pero a mí no me interesa ver a la selección. Yo vengo a ver al gordo y obviamente no va a dar un quinto más en la reventa. ¿Por qué no? Si la reventa es lo que mantiene a México. Pero también va a mantener a Japón. Bueno, no me interesa. Quiero ver al gordo. Bueno, habla con él. Dile, dile. Hable con él. Dile. Oiga, lo que pasa es que... Quiere entrar gratis, Chucky. Lo que pasa es que no... Eres igualito, Chucky. Yo te lo he hecho. Pero bueno, independientemente de eso, yo quiero entrar. ¿Se ves? ¿No te entienden? No, yo tampoco en inglés. Estoy hablando español. Es que... Ajá, sí, pero no tengo boletos si quiero pasar. Ay, no sé por qué no se puran a contestar. ¡Avírenme, papi! ¡Avírenme, papi! Bueno. ¿Qué están haciendo, Beto? Nada, papito. El tato no estaba haciendo nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué estaban haciendo? ¡Contéstame, Beto! ¡Ay! ¿En dónde estarán mis hijos? Dios mío. ¿En dónde? Cuídamelos mucho. Te lo suplico. ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Se va a poner chidísimo el partido! ¡Oiga, ven! 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 ¡Eso merece que brindemos! ¡Salud! ¡Vénganos! ¡México! ¡México! Mira quién llegó, tu cerebro con patas. ¡Ay, ay, ay! Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. ¡Acércate! ¿Cómo vamos a pasar los estadounidarios, señor? ¿Para qué me voy a acercar, mi hermano? Ahorita no creo que es el momento adecuado para acercarme. ¿Entonces cuándo? ¿Entonces cuándo? Ahorita no, hombre. ¡Ahorita acércate! Si no nos ayuda ella, no pasamos. ¿Ok? Vamos a ver el partido. Es irreal que me hayas hecho venir hasta acá, sabiendo que a lo mejor no habían boletos. ¿Por qué no me dijiste antes? Te dije que era muy difícil. O sea, está agotado, pero lo vemos por la tele. ¡Me vale gorro ver el mugroso partido! Yo quiero ver a Diego. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Es la última vez que se atreven a tocar el teléfono. ¡La última! ¿Pero por qué, papá? Yo quiero hablar con mi mami. ¡Cállense los dos! De una vez les aviso que no van a volver a ver a su madre. ¿Qué? ¡Yo quiero a mi mami! ¡Que te calles, Pilar! A partir de ahora vivirá nada más conmigo. Si su mamá no quiere que sigamos siendo una familia, entonces tendrá que asumir las consecuencias. De ninguna manera vivirán con ella. Y voy a asegurarme de que así sea. ¡Roque, roque, 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 roque! A ver, ahora ya despepítame, ¿no? ¿Qué te pasa, Carmelita? ¿Y crees que no me he dado cuenta que algo te pasa? Me estás presionando mucho. Bueno, pues entonces ya dime y no seas gacho. Es por el dueño del local, ¿verdad? ¿Tú sabes algo? A ver, si no, entonces ¿por qué te me pusiste tan nerviosito así cuando te hizo todas esas preguntas? Estoy nervioso por don Nicolás, como debe ser. Un nerviosito, ¿no? Tambado, inocente. Él y doña Sarita han sido bien buenas personas como tú son. Sobre todo contigo, no te lo he dado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga, México, polinesios! ¡Vamos! Ay, Chais, de aquí, quítate. No seas indio, estoy para allá. Te dije que iba a estar lleno de nacos. Aparte huele horrible. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tratas así? ¿Te caigo mal o qué? Bueno, no, en realidad es como un mecanismo de defensa porque... ...que más bien es todo lo contrario. Me caes muy bien. Y me gustas mucho y estoy llena por nada. Vente, no sé, quiero. No sé. Y viven el amor como una fiesta, al que alguna vez bajo el sol descubren sus sentimientos. ¡Juan Carlos! ¡Se ganó la TACUEDA! ¡Ganamos! ¡Qué partidazo me cae! Y los que vienen, Tony. ¡Claro que sí! Oye, los chavos ya se quedaron muy atrás, pero pues ellos van a celebrar en grandes, se ganó, se pierde. ¡Que se apuren! ¡Me tengo que ir! ¡Ah! ¡Claro! Tenemos una cita, ¿verdad, muchachito? ¿Tú crees que llegue? ¡Juan Carlos! ¡Por supuesto que va a llegar! ¡Mi amiga te ama! ¡Va a llegar! ¿Entonces qué? ¿El odioso de Patricia no te quiso decir nada? ¡Nada, amiga! O sea, no sabe lo grosero que soportó conmigo. O sea, de verdad, me choco en este momento. O sea, nada me soltó. ¡Nada! No, ¿pero qué te dijo? Pues nada, nada más me dijo que Juan Carlos no le había... ...hablado para nada y que no tenía idea de nada. Y después me dio el cortón gachísimo. ¿No sabes qué patada? No, 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 Cinta. Tenemos que averiguar qué están haciendo. O sea, me muero del coraje de saber que Lorena está con Juan Carlos. Mira, Tarita, ya relájate. No te sulfures tú también. Mira, Lorenita se fue con Fabián. Y Fabián no la va a dejar sola para que esté con Juan Carlos. Entonces, seguramente jamás se van a... ¡¿Y, Tarita?! ¡Vamos, Tarita! ¡Vamos, Tarita! Nadie en el mundo volverá a saber de ti, Lorena. ¡No sabes cómo la odio! Ojalá le pasara a un Japón y ya no regresara nunca jamás. ¡Ay, la extraño mucho, mamá! Y yo, no se imaginan cuánto. Y lo está haciendo muy bien, ¿eh? Es la Lorena que todos esperábamos ver. Sí. Bueno, pues yo ya me voy a dormir porque ya es muy tarde. Buenas noches. Bye. Que descansen. Gracias, hija. Bueno, ¿y cómo viste a Lorena? Ay, ¿qué te puedo decir? Preciosa, desenvuelta, muy segura de sí. Pero lo que más me tranquiliza es saber que está bien. No tendrían por qué no estarlo. Estoy seguro que nuestras hijas están viviendo una experiencia inolvidable. Lorena y Paulina se van a acordar toda su vida de este viaje. Oye, no, espérate, no nos podemos ir así. Hay que avisarle al productor. No voy a pasarlo de ayer, Fabián. No, ya te dije que le avisé y que no hay problema. Le encantó la idea de que los entrevistara. Ok, ¿estás completamente seguro que no hay bronca? Completamente seguro. No, pero ¿sabes qué? Hay que avisarle. Aguántame aquí, no me tardo. Lore, 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 Lore. Oye, ¿qué pasa? No confías en mí. No, no es eso, pero hay que evitar problemas. Acuérdate de lo que pasó. Hay que avisarle ya, así rápido. Mira, mira, ya le expliqué. Dijo que no había problema, que le parecía formidable la idea. No pasa nada. ¿No pasa nada? No, no, no. ¿Seguro? Segurísimo. Oye, entonces, a ver, ¿qué es la de qué le voy a preguntar a la selección? Imagínate, imagínate a Fernanda en la selección. ¿Qué es lo que no pueda ir? No, no, no. Mira, vamos caminando, vamos pensando con qué le vamos a preguntar. ¿Pero qué tiene? Sé tranquilo. Nadie... Ahora sí, tengo todo el tiempo del mundo para encontrar al maldito muñeco. Bueno, vamos. Sí, claro, vámonos. Adiós. Adiós. ¿Qué onda, mi reina? Mírate nada más, me cae que cada día te pones más guapa, Araceli. ¿Pero qué te haces o qué? No, tienes que decir cosas que no sientes. Yo sé que no me quieres. Oye, bueno, Araceli, no te pongas así, mi reina. Yo lo único que quiero es que sigamos siendo amigos. Y, bueno, aprovechando que los amigos se echan la mano, quiero ver si me puedes ayudar porque estoy tronando unas materias. Quiero ver si hoy en la noche te... Vamos a mi... Vamos a mi casa y me ayudas a hacer la tarea. Búscate otra tonta, sí que te ayude. Oye, pero... Vámonos. O sea, están bajando tus monos bien ganchos. O sea, mal, 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 mal. Ya, ya, no me digas nada, hombre, no me digas nada. Esa vieja... Se va a tragar sus palabras, vas a ver. Voy a hacer que se trague sus palabras, Oscar. A mí no me hace eso, hombre. ¿Qué le pasa? ¿Qué se siente o qué? No, Pau, te hubieras quedado como chavos. No era necesario que vinieras conmigo, en serio. No, Juan Carlos, momento, yo soy tu cómplice en eso de reconquistar a Lorena. ¿Y quién mejor que yo? ¿Quién conoce los gustos de Lorena, eh? Está bien, manos a la obra. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le voy a decir? Sé exactamente qué le voy a decir, solamente que no tengo idea cómo decirlo. ¿Cómo le pides a alguien un favor muy importante? De rodillas. ¿De rodillas? ¿Sí? De rodillas, bueno. De rodillas se los voy a pedir, pero hay alguien que dice que... ¡Venga, Juan Carlos! Fabián, qué emoción. Te juro que no puedo creer que estemos haciendo esto. Mira, estas son de las cosas que más me gustan de mi profesión. Oye, pero estamos lejísimos. O sea, nadie, nadie los puede entrevistar. No, nadie nos puede ver. Estamos aislados del mundo entero. Aislados del mundo entero, pero en un lugar hermoso. ¿Te gusta? Me encanta. Como para vivir toda tu vida aquí. Toda mi vida, no lo crees.